No sé si dolía demasiado esta soledad Con mi corazón naufragante creyó que por siempre a tu lado iba a estar No quiero pensar que lo nuestro fue casualidad Prefiero creer que en la vida a todo principio le llegue el final Pero no me arrepiento porque gozaba cada uno de tus besos Costó trabajo pero ahora lo comprendo que no he sido para ti Ese hombre que soñabas ni tú eras la indicada para mí Nos equivocamos, lo nuestro no fue como lo imaginamos De una fantasía nos enamoramos Acabo el deseo y nos alejamos Nos equivocamos, yo he sido la piedra con que has tropezado Y tú para mí solo un bello regalo Que en muy poco tiempo ha perdido su encanto Nos equivocamos porque confundimos deseos y amor No intentes culparme, no lo haré yo De este bello error no hay duda que estemos Y con ellas siempre es bonito equivocarse Compa Germán Montero Bellas Pero no me arrepiento Porque gozaba cada uno de sus besos Costó trabajo pero ahora lo comprendo que no he sido para ti Ese hombre que soñabas ni tú eras la indicada para mí Nos equivocamos, lo nuestro no fue como lo imaginamos De una fantasía nos enamoramos Se acabó el deseo y nos alejamos Nos equivocamos, yo he sido la piedra con que has tropezado Y tú para mí solo un bello regalo Que en muy poco tiempo ha perdido su encanto Nos equivocamos porque confundimos deseos y amor No intentes culparme que no lo haré yo De este bello error no hay duda que somos Culpables los dos Lo haré yo ¿Está creer en el ohmule安ura No te saldere el mismo Quieso… No te hagas No te hagas No te probabilitas No te tranquilas No te hagas No te Interior no hay duda que eres